Integrantes de las Agrupaciones Unión Estatal para el Manejo de las Asistencias Sociales, UNEMAS y el Consejo Estatal de Solidaridad con el Senecto, se volvieron a manifestar el día de hoy frente al Congreso del Estado. La mañana de este día, integrantes de las Agrupaciones Unión Estatal para el Manejo de las Asistencias Sociales, UNEMAS y el Consejo Estatal de Solidaridad con el Senecto, Conexen, se manifestaron en la Plaza de Armas frente al Congreso del Estado. La petición del día de hoy es solicitar la destitución del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Servando Portillo, y la directora de Atención a Grupos Vulnerables, Miriam Larriú, ya que denuncian no les han cumplido con la entrega de las becas alimenticias. Exigir la renuncia y la destitución y cese inmediato del profesor Servando Portillo como Secretario de Desarrollo Social, por su ineficacia, desobedeció las órdenes de su superior jerárquico, el licenciado Raimundo Romero, hace dos semanas, el día 12 de marzo, en una protesta que tuvimos, le ordenó al Secretario de Fomento Social, Servando Portillo, que entregara, se comprometió él y le ordenó al Secretario General de Gobierno que entregar una lista, una lista semanal de las becas alimentarias entregadas a nuestras agrupaciones y en general a la población abierta. Entonces, estamos pidiendo concretamente en esta protesta el cese y la destitución de Servando Portillo y Miriam Larriú como directora de grupos vulnerables por incapaces, por no haber atendido la resolución de sus mismos superiores jerárquicos que les ordenaron que resolvieran a todos los que tuvieran papeletas rosas, les entregaron de inmediato su tarjeta alimentaria de grupos vulnerables de 970 pesos para compra de alimentos. Los adultos mayores advirtieron que seguirán manifestándose en los próximos días, hasta que se les resuelva su situación, por lo que informaron que será el próximo miércoles cuando se manifestarán de nueva cuenta afuera de las instalaciones de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. Daniel Salazar, ABC Noticias.